En relación a esta situación, Álvarez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Bueno, ahí tomamos cuenta de un robo nuevamente, tres en una semana, dicen los titulares de esta tienda, allí en la avenida Sarmiento. ¿Qué nos puede decir de esto? Que el día sábado, alrededor de las dos de la mañana, se tomó conocimiento por el 9-11 de un hecho delictivo ahí en calle La Ría y Sarmiento, a una tienda, en el cual habrían roto el vidrio y habían sustraído algunos elementos del interior. Rápidamente se constituyó la patrulla de acá de la unidad 12, interceptando en inmediaciones del lugar a una persona, en la cual conforme a las características aportadas en el llamado, que serían tres personas, una de ellas fue interceptada, el cual fue reducido en el lugar y, bueno, esta persona es un sexo masculino de unos 28 años de edad, ¿no es cierto? Conforme a la identificación, resultó ser de la localidad de Trelew y que ha sido una semana que está pernoctando o circulando en esta localidad. ¿Ya conocen antecedentes? Bueno, acá en Río Negro no tiene antecedentes, estuvimos, estamos todavía aguardando la respuesta de Chubut, ¿no es cierto? Para conocer los antecedentes que pueda llegar a tener esta persona. ¿Se hizo cargo de los robos anteriores al mismo comercio? No, preguntas a la persona no le hicimos, quedó en principio por averiguación de antecedentes, después pasó a estar detenido por el delito de robo, en razón de que acá en la unidad se procedió al secuestro de algunos de los elementos que había sustraído ahí en la tienda, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, conforme a las características y al objeto que tenía en su poder, quedó detenido en el marco de la causa por robo. Bien, entonces, ¿un detenido o iban tres personas? El llamado eran tres personas, de dos se dieron a la fuga y esta persona que fue detenida en inmediaciones del lugar. Álvarez, cuando se repiten robos a los comercios, no es el primero, ¿habla de la incapacidad de los dueños del mismo comercio de hacer lo que tienen que hacer para la seguridad o que se da por esto de la presencia de gente acostumbrada a robar? No, lo que pasa es que este lugar, el día en la semana, también sufrió un ilícito, ¿no es cierto? Si bien la señora en su momento no radicó denuncia, el personal policial igualmente se constituyó en el lugar, hicieron las diligencias, se trataría de otras personas, estamos con otros indicios. Pero, ¿por qué tarijas, alarma, algo, a dos o tres veces, algo tengo que hacer? Ese es un problema seria del propietario de la tienda. Nosotros igualmente estuvimos hablando con la señora, el día de ayer estuve hablando con la señora, y bueno, le aseguré que en el lugar iba a haber más presencia policial, se reforzó el sector, no solamente la tienda, sino el sector. ¿Algo más que haya ocurrido este fin de hoy? Sí, tuvimos el día viernes al mediodía, una mujer de 45 años que fue detenida en el comercio ahí del chaqueño de la Virgen, ¿no es cierto? En razón de que llevaba elementos en su interior sin pagar. Esta persona, oriunda de acá, de la localidad Bolsón, y bueno, estuvo detenida un lapso de horas por el delito de hurto. Después, el día sábado también, alrededor de las 21, una pareja de colombianos, también en el supermercado que se ubica allá en calle Güemes, también llevaba elementos en su interior sin abonar, unos preservativos, unos labiales, un endulzante de té. En tal sentido, fueron interceptados, en principio, por personal de seguridad y personal policial, y fueron detenidos también en el marco de la causa. ¿Colombianos están radicados aquí? Porque llama la atención, cosas para comer, no robar. No, no estarían radicados, son de ese país, ¿no es cierto? Estarían de paso, y bueno, habrán visto la ocasión, pero fueron detectados también por las cámaras de seguridad del supermercado, ¿no es cierto? Su comisario, en este momento están anunciando la suspensión de clases en el Jardín 21, y nos confirman que hay efectivos policiales allí, ¿habría habido un nuevo robo en ese jardín? Lo que tengo por el momento es que habían informado en la ruptura de un vidrio de ahí del centro educativo, no tengo más novedades porque esto fue un hecho reciente. ¿Están en este momento trabajando? Estamos trabajando en el lugar, sí. Correcto. Después tuvimos cuatro detenidos también por contravención, lo que es durante el fin de semana, dos de ellos, una pareja del Pavel Sol, ¿no es cierto? Un masculino por infracción al artículo 43 de Calle Lavalle y Pedro Mora. ¿Qué infracción es eso? Es porque grimeó un arma blanca, estaba el crimen de arma blanca en el lugar, ¿no es cierto? Y después un 38, una infracción al artículo 38 del barrio Usina. Bueno, ¿actuaron también en un accidente este fin de semana sobre el puente del que entregó? Estuvimos colaborando en el día de ayer, en horas de la tarde, alrededor de las 17 horas hasta las 20 aproximadamente, un accidente de tránsito ocurrido sobre ruta en el puente que entregó, entre dos vehículos en principio que tuvieron grandes daños, ¿no es cierto? Su comisario, cambio de tema, ¿ya erradicaron la denuncia desde el municipio por la sustracción de un vehículo que estaba detenido por alcoholemia? No, no tengo ese dato, no me han denunciado ese secuestro. Su comisario, volvamos al accidente en el puente del cementerio, bueno, ¿cuántos heridos, cómo ocurrió? No tengo esos datos porque eso lo manejó Caminera, en principio me habían manifestado el personal que trabajó en el lugar de una persona herida, pero no tengo los datos precisos porque eso lo trabajó el cuerpo de seguridad vial de Bolsón. Y ellos tienen los datos de la mecánica del accidente, no tengo los datos en estos momentos. Bueno, correcto, ¿algo más? No, es todo lo que tengo. Gracias. Hasta aquí entonces la información.